Las 100 personas que están aquí son creadores de contenido El día de hoy, yo he venido a darles una oportunidad He venido a ofrecerles Gracias Con un poco del sucio y cochino Dinero Quiero preguntarles a todos ustedes ¡Cursantes! ¡El juego del calamar! ¡Están listos! Antes de empezar este épico video, les recomiendo que dejen un like, suscríbanse y compartan Y además, me metieron a jugar el juego del calamar Y esto es lo que pasó, literalmente jugamos 120 youtubers Los streamers Y esto pasó, literalmente fue una locura Perdón por el audio que en algunas partes se me corta Porque se satura mucho Y no grabó el audio Pero bueno, diviéranse conmigo Este épico juego, literalmente Sí, no Oh, ¿qué pasó? Vamos a la fila ¿Cómo se está haciendo el team? Soy el único que tiene pelo amarillo Hombre Entra, ¿qué? Ah, ya te vi, te vi Lo haces de aquí, señala tuya No, estoy detrás de ti Martín, no te mueras Te he puesto acabando morita, o sea Somos algunos, literalmente, bastantes ¿Será que lo logramos? ¿Tú qué opinas? No, 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 logramos No, logramos Ah, ya te vi, te vi Estás allá Estás por la puerta Estoy acá Martín, no mueras ¿Dónde estás? Yo estoy Me lo vi ya ¿Ves a uno que des a las manos? Está acostado Al lado Sí, 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 el que está bailando Ah Cuando termine ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, sí lo vivo, sí lo vivo! ¡Estúpido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Sigues vivo, Vivo, Martín? Sí, sí, lo vivo Cuando la música termine ¡Cuchito mal! Moriste No ¿Te moriste? No No sé que haya muerto Sentía que mi alma se desvanecía de mi cuerpo Oh, señores Cómo balasean a todos, ¿eh? ¡Mira! A uno lo balasearon y se quedó Oh, qué suerte Permitirme un... ¡Uy! A uno lo balasearon y mire, está con todo su vida Oh, lo logré ¿Tú moriste? ¿En serio? No, estoy acá, Vivo Ah, ya estoy, te vi Estoy acostado Estoy acostado viendo a mujer Ah, ya, a ver Ahora toca el de la galleta, yo me... Martín, ten cuidado, en la... en la ronda Tenemos que espantarnos Ya Porque si no, nos... Nos... Quedamos 39 vivos aún 39 Y murieron varios Bastantes Ya Un minuto sería un minuto Mucho, mucho tiempo un minuto Un minuto es bastante Así lo hago en menos, así un minuto No, no le tienes que presionar al centro Porque si no, te matan Ay, ay, ay Me fue suminiendo algunos Ya está, ya terminé Más fácil esta huevada Más fácil que la tabla del 5 Vamos Se puede, se puede Se puede Se puede, se puede Se puede hacerlo, se puede, se puede Ok, man Vea Me queda un poco menos de tiempo ¿Te gusta, John Martín? ¿Qué te estoy diciendo? No, extraes No, John Martín, no 10 segundos No ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿O morí? Sí Lo logré No, no te muerdo No te muerdo, no te muerdo Ya, John Martín, escóndete Escóndete Ok, quedan 18 vivos 18 vivos Aquí Aquí, escóndete, John Martín Subete de las camas Escóndete, John Martín Escóndete Vamos a morir No puedes subirte de las camas No es decisión Mejor esconde Yo me escondo al fondo de las camas Yo me escondo al fondo Al fondo Yo me escondo al fondo, John Martín Quedamos tú y yo No traté de matarme, maldito Yo, John Martín Ya Escóndete, escóndete, escóndete Estoy pegado con palabras Tranquilo, John Martín No, no se ve acá Somos negros No nos van a ver Hay uno, aquí están Ahí vienen dos Están arriba No lo follamos, John Martín No, viene uno, viene uno Por aquí Fuera, fuera Si nos pega No, si nos pega Fuera, mierda Fuera de aquí Si nos pega Los macheteamos a los dos Le agramos de los pies Y le metemos Cuada por él Fuera de aquí Pinche No, no, no Muere, puta No No No, yo soy yo Tú me estás pegando a mí No, déjalo que no Qué zorra No, déjalo que no No, déjalo que no Sí, déjalo que no Madre Madre Ya ahorita 16 segundos Sobrevivimos, Yamartin Quedan 16 aún No, murió otro Ya ¿Dónde estás Yamartin? ¿Sigues vivo? Si, estoy al lado de la puerta Ya, se acabó Yo estaba arriba de la cama No siquiera sé cómo Ah, sobrevivimos Yamartin Sobrevivimos Pensaba que iba a morir Pero no, está buena Nuestros caminos se van a separar Yamartin Ojalá que nos toque el mismo equipo No nos toque Tiene que darle click Sí No, nos tocó en el mismo ¿Sí? ¿En serio? A ver Ah, ¿verdad? Ya, Yamartin Nos toca sobrevivir este ¿Será que lo logramos? Yo creo que sí Bueno, no sé Yo, yo, no sé la verdad No sé Yamartin, tal vez sí Tal vez no Tal vez, habré empate No creo O sea, nadie, nadie hace nada Puch, Puch Ya Yamartin, jala 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 Yamartin Dale, se jala, se jala Rápido, no se están jalando Yamartin Dale, dale Dale, dale, dale Bien, bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, se puede, se puede, se puede Bien, bien, estamos ganando, estamos ganando, estamos ganando No, ya murieron, ganamos Mira, ya murieron, ganamos Baila Yamartin ¿Cuántos quedamos? Quedamos, quedamos ocho Quedamos ocho Quedamos doscientos y ahora Ocho Martín, ¿qué hacemos? No sé, ir al último Para coger los últimos números Para salir al último, no sé Nunca llegué a este juego de las canicas En este, en este juego, en el otro Ah, esta es la canica Ah, pinche Siempre de las canicas ¿Cómo se hace? Esa es suerte Donde vos votas All La primera es Impar Y el otro es Par Y pica la pudo, digo el ojo Nooo, Impar, nooo Bendición Recage con 3 You were 5, ¿perdí? O gané Oh, gané 5 Yo tengo 9 Yo tengo 3 Literalmente Se invertieron las cosas Se invertieron Se invertieron A la ronda 8, viewers Todos salvan Todos pasan La suerte Ok, ganó Todos pasaron Asumir, ¿cuántos quedan? Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siete Arriba dice 7 Chuch ¿Dónde? Ah, verdad, no Entre más me la hemos avanzado Ok, el cristalito ¿Qué hacemos, Imarty? Esperar a todo el mundo Esperar a que El de los cristales, ¿verdad? Ah, el que salta, salta Ya, tú primero Imarty ¿Quién salta? ¿Quién salta? ¿Quién salta? Que lo hagan las mujeres primero Porque... Eh... No, que lo hago el negro Porque... No tiene derechos Hazlo tú primero, John Martin No sé No sé Dos minutos Pero yo soy especialista Ah, no, pero esto es más fácil Porque solo tienes cinco elecciones Somos siete Hay la posibilidad que uno muera Dos mueran Uh, dos... Sí, dos mueran, ¿verdad? Es cierto Somos siete y hay cinco Pero apaguen Salten, cabrones No se queden aquí atrás Pírense, maldita sea Solo van a morir en Roblox No en la vida real Es que... Arruídate Me arriesgo, John Martin No, ahí dice... El principal... El principal arriesga No, no, no sé Vamos a morir todos Salten Nadie quiere... El riesgo No Uy Esas son hacks Ya, salte yo, salte primero, salte yo Voy al siguiente Ya, ya, ya Supongo que el... El otro es el que está allá, mirá Al frente No creo Supongo que... A ver Alguien que se arriesgue yo No, ayúdalo voy a hacer Salten, izquierda ¿Qué dice? Sí Ahora, ¿qué hago? Voy a ponerle... Se cae buggeado, muero y muero 50 segundos, 50 segundos, no va a saltar, no va a saltar, 50 segundos Ya que hay que saltar, de maldición 30 segundos, 30 segundos Uy, está al frente, huevo, ya íbamos a caer a uno Se cae uno Negralo tú Bien, negro, falta uno, falta uno, falta uno, salta, arriesgate, dale Yo no, yo no, que lo haga el negro, yo no Salgamos, 3, 4, crack up Rápido, 1 segundo, 1 segundo 10, 2, 8, 7, 6, 9, 9, 10 No, cumplimos los dos, los dos Los dos Los dos Lo que más temíamos, río Lo que más temíamos, Martín, se ha hecho realidad Llegamos al final del final, ahora No sé ¿Y Martín? Ok Tú defiendes y yo El que sale del cuadro, el que me amas, pierde Yo creo que las dos, supongo que serán No sé El que sale del jugo de esta cosa, este huequito, pierde Ah, nos tengo que matar Sí Me empujará, sí Yo, Martín ¿Estás listo? Perdón, amigo Siempre estuve listo Madre 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 Nooo, me mataste Nooo, me mataste ¿Ahora qué hago? Me mataste Me ganaste por 7100 dólares No, 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 no ¡Gracias!